Hoy nos vestimos de fiesta, canela y azar, y cubrimos nuestra piel con estrellas. Y corrimos descalzas, siguiendo tu luz azulada y medio de la noche. Recogimos risas de olas verdes y el sonido del cascabel, pusimos tesoros de nuestra vida y bolsitas de aguatadas. A una esperanza que con un sopro llega hasta el cielo para formarte un collar a la abuela luna. Estamos aquí en una danza infinita que es para ti. ¡Gracias! 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 Nueve horas, nueve vientos, nueve ciclos de luz para llegar al umbral de la vida. Nueve puertas, abuela, pasarán nuestros pies, volarán con tu mano plateada. Círculos enteros serán avanzados por cada tierra y hacerse grado a tejer su destino con sus propios colores trazados. En libertad, abuela luna, estamos aquí en una danza infinita que es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!